Te creo, Flora. Bueno, apúrate que hoy hay examen de historia. No manches. Estaba la... la... cuacomaya. Así te vamos a decir, cuacomaya. Silencio. La palabra es guacamaya, Aurelio. Repite la oración. Estaba la guacamaya parada en un carri... suelo. Carri... suelo. Muy bien. Siéntate ahora todos leyendo en su lugar. Me lo trajo mi papá de Nogales. Pásale un encargo a tu papá. Están bien padres. A mí se mueve la cabeza. Este es un mueble. La cabeza. Hola, Jimena. Ya leí la historieta y me gustó mucho. ¿Y cómo le diste para leer la cuacomaya? Oye, quería ver si luego vamos por unos raspados. ¿Y con qué dinero si ni para unos pantalones decentes te alcanza cuacomaya? ¡Muélveme a decir cuacomaya, per... Pláquense, plebes. Otra vez tú dándola a taparate. Vente para acá, vamos a la dirección. Órale. No sé dónde aprendiste esos modos, pero aquí no somos animales. Yo te voy a enseñar. ¡Estira la mano! ¡Estira! ¡Que les tiendes, te digo! ¡No! Bueno, deberías estar en la escuela. Así nunca se te va a quitar lo bruto, morillo. Ya me salí de la escuela. Póngame a trabajar, don Clito. Para llevarle la mercancía a Nogales. ¿Y qué hablas? Póngame a trabajar, don. ¿Quieres conocer el gabacho? Está bueno. Vamos a ponerlo como prueba un primer viaje. Búscale, Giberto. Y dile que me cobro el favor de la clínica llevándome a su chamaco para el norte. Está bueno, patrón. Jalele.